Me alegro de verte muchacho, salgamos de aquí Tú primero muchacho, yo te guardaré las espaldas ¡Salvajes, más que salvajes! ¿Qué es lo que nos permites? ¡Salvajes! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Tú primero, muchacho! ¡Yo te guardaré las espaldas! ¡Escaldas! ¡Más que valida! ¡Nooo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nooo! ¡Suscríbete! 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 Aquí tengo algo para tus enemigos. Me quedaré aquí vigilando la retaguardia. Si no lo tienes ya, llévate el revólver de mi maleta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!